Yo desmiento totalmente lo que me está diciendo París. No voy a entrar a responderle porque, bueno, me parece muy bajo discutir esto ante la prensa. Lo que yo sí te puedo decir es que él estuvo en los balances cuando se aprobaron y él levantó la mano. Él aprobó todos los balances. Después vino con una serie de preguntas que se le respondieron y que a él no le convenció lo que nosotros dijimos. Y bueno, y salió. Pero esto es una lucha para obtener el poder, en una palabra. No es que le preocupe la situación de mi compañero. Él quiere estar adentro del gremio por una cuestión que le gusta la caja del gremio. ¿Hoy por hoy un balance de un sindicato está, digamos, pasible de ser conocido o visto por cualquier afiliado? Están los revisadores de cuentas, que ahí lo revisaron. Estuvo expuesto acá en la sede, pero él no se convenció de lo que nosotros les mostramos. ¿La asamblea decidió expulsarlo? Estuvimos en una asamblea, ahí hicimos un orden del día, expliqué cuál era la situación del señor París y bueno, se le pidió la suspensión, la asamblea no quiso y optaron por la desafiliación. Desafiliación. ¿Cuáles fueron los motivos? Fueron varios motivos que yo expuse. Bueno, a ver, pero entramos a una interna que no quiero hablar. Él había estado, ha hecho cosas también que no son bien vistas. Él ha tenido actitudes hacia la comisión de malo, de desacreditar nuestra función, de hablar mal de nosotros, de inventar historias. Y es como que parecía ser una novela mexicana, que no me quiero meter en eso, no quiero hablar de eso, ¿me entienden? Yo le quiero decir solamente que este 6 de marzo, pedirle a mis compañeros que me acompañen, que esta comisión no se ha robado nada, que estamos al pie del cañón para la torre en la necesidad que ellos tengan. Hemos tenido muy buenas recomposiciones salariales, vivimos permanentemente pensando en nuestros compañeros. Eso es lo que quiero resaltar. Lo otro ya lo iremos a ver más adelante. A su vez, el directivo Walter Simonini desmintió los dichos de París acerca de un supuesto adelantamiento de las elecciones en el gremio municipal. Lo único que vamos a contestarle al señor París, al empleo de este municipal, que ustedes podrán tomar, ahí va a tomar nota, que hemos atrasado en dos días las elecciones. Él, por este medio, dio a conocer que un mes y medio habíamos adelantado, porque había silencio que hacen ruido. Bueno, ahí está el silencio, la mentira de este señor, de este empleado municipal, porque ha sido desafiliado de acá. Lo único que les voy a responder, y quiero que tomen imágenes de los votos del 2016, qué día se efectuó. Y pedirle a nuestros compañeros que nuestra secretaria general siempre ha optado por la transparencia, han estado los, como acá verán ahora están los padrones, antes estuvo el balance, siempre ha estado a orden del día. Por favor, acompáñenlo, que vamos a seguir luchando por ustedes. ¿Se han dado resultados positivos? Sí, pero por lógico. Si se olvidan que hace ocho años tomamos con el sindicato, con deudas, con un millón y medio de deudas, con tres comercios, y hoy somos más de 120 comercios, donde, gracias a Dios, el empleo municipal hoy puede sacar en todo rubro, creo que hay más que pruebas suficientes.